Mientras la Interpol buscaba por todo el mundo al peligroso narcotraficante Sebastián Marcet, él disfrutaba tranquilamente su vida como futbolista de su propio equipo en Bolivia. Y ahora nuevamente logró fugarse burlando a un enorme operativo policial de más de 2.200 agentes. Todo estaba listo. El plan se llevaría a cabo el 30 de julio cuando el club de segunda división que Marcet había comprado, los Leones El Torno, estaría jugando en Santa Cruz y ahí lo atraparían para, al fin, encerrarlo tras las rejas. Pero todo el plan que la policía había craneado se cayó a pedazos y, peor aún, se tornó en su propia contra. Pero, ¿quién es este hombre? Y más importante aún, ¿cómo logra escaparse sin siquiera esconderse? Sebastián Marcet es un narcotraficante uruguayo, líder de la organización denominada Primer Cartel Uruguayo y acusado del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Además de ser buscado por la Interpol, la DEA de Estados Unidos y por Bolivia, Uruguay, Brasil y Paraguay. Ingresó por primera vez a Bolivia en 2018 con su nombre real, pero al año siguiente obtuvo una nueva cédula de identidad bajo un nombre falso. Pero no sería hasta este año que entraría finalmente como Luis Pablo Amorim Santos, un ciudadano de origen brasileño que figura en las escrituras como dueño del Club Los Leones, al que defiende con la camiseta 23. Lo más insólito es que el supuesto Amorim ni siquiera hacía un esfuerzo por mantener un bajo perfil. De hecho, todo lo contrario. En YouTube y otras redes sociales del equipo, habían diversas fotos y videos completamente públicos, donde aparecía Marcet jugando y festejando goles junto a sus compañeros. Incluso, luego de su fuga, publicó un video insinuando que fue el mismo director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico quien lo habría ayudado a escapar. Gracias a la ayuda del director de la FLCN, logré irme porque él me avisó que el ministro ya había dado orden de abstención contra mí y bueno, me agarré una platita y me avisó que me fuera. Pero esa era solo una fachada que escondía la verdadera identidad de un delincuente capaz de hacer lo que ninguno de los policías pensó que ocurriría. Cuando la operación Marcet estaba a días de ser ejecutada, los grupos de inteligencia estaban circulando drones sobre la residencia del futbolista, realizando un seguimiento para elaborar el plan. Pero los empleados de seguridad del narco se dieron cuenta y alertaron a Marcet de que lo estaban buscando, lo que le dio tiempo para contraatacar de forma macabra. Los hombres del Uruguayo secuestraron a uno de los policías del operativo. El ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, declaró lo siguiente. Los grupos de seguridad de este sujeto, brasileños en su mayoría, con armas largas y armas cortas, procedieron al secuestro de un efectivo policial. Así comenzaría su fuga. El policía fue liberado, pero en el lapso de tiempo en el que estuvo secuestrado, Marcet escapó junto a su esposa Yanina García Troche, su hermana Jimena Marcet y sus tres hijos menores de edad. Hasta el momento aún se desconoce su paradero, aunque las autoridades creen que no ha salido de Bolivia y que probablemente se refugió en Cochabamba. Y aunque no pudieron atraparlo, la policía sí detuvo a 17 sospechosos vinculados al caso, entre los cuales se encuentran funcionarios del Servicio General de Identificación Personal, CEGIP y de una oficina de registro civil que habrían ayudado en la emisión de documentos de identidad fraguados entre 2018 y 2019, además de los futbolistas Cristian Latorre y Marcelo Casavieja. ¿Qué opinas tú sobre este insólito caso? Escríbeme en los comentarios. Para ver otros videos como este, puedes seguir nuestra lista en Simple de YouTube. Y si te gustó este video y quieres ver más contenido de este tipo, suscríbete a nuestro canal y no olvides darle like y, como siempre, compartir. Nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!